TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Siguen las buenas noticias para los duitamenses. En máximo 15 días comenzarán los trabajos para la pavimentación de la avenida Circunvalar y la Carrera 20. Esa semana fue adjudicado el contrato de la licitación pública. El día 4 de septiembre fue adjudicada la licitación número 7 de esta vigencia, mediante la cual se adjudicaron esas obras previstas para la ciudad de Duitama. Esperamos que una vez se completen los requisitos de perfeccionamiento del contrato y también se perfeccione el contrato de interventoría, estas obras puedan empezar para beneficio de los duitamenses y de todos los boyacenses que transitan estas vías. Estamos cumpliendo con los habitantes de Duitama y con los del departamento de Boyacá. Dos tramos de vías que son urbanas en la ciudad de Duitama. Una de ellas va desde la glorieta de la iglesia de San José hasta el sitio de la Cámara de Comercio, el puente pedatonal de la Cámara de Comercio. Estaremos entregándolo en diciembre. Y el segundo tramo está sobre la carrera 20 paralelo al ferrocarril y llega hasta la Avenida de las Américas. Aspiramos que en un plazo máximo de dos semanas podamos estar dando inicio a las obras. Que se quiera terminar, pues fabuloso, porque hay incomodidad todavía y no se está disfrutando como debiera de lo que son las bondades del proyecto. Entonces, pues magnífico. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.